Prácticamente todo definido en Tigres, el Tuca Ferretti entregó lista de convocados, Jordan Sierra, Luis Quiñones afuera y armar con lo que hay. En cuanto al equipo, tiene casi todo definido, depende de la evolución de Javier Aquino. Aquí les contábamos hace unos días que, bueno, obviamente se entregó el parte médico, esguince de todillo primer grado, es difícil que en pocos días te recuperes. Entonces, Javier Aquino estuvo entrenando y el Tuca lo va a esperar hasta último momento para ver si repite el once que le ganó a Querétaro el otro día por 3-0 o ingresa Francisco Mesa en lugar del Oaxaqueño. En Tigres está todo claro, Luis Quiñones, por más de que se recuperó de la gripa que lo tuvo a maltraer los primeros dos días, el Tuca decidió dejarlo afuera nuevamente, ya tercera jornada consecutiva, que un jugador que venía como líder de asistencias del equipo, que era dentro de todo lo que más se destacaba junto a Guignac, apartado, tuvo un par de episodios cuando fue reemplazado, el Tuca decidió sacarlo, bueno, tercera jornada consecutiva afuera, Jordan Sierra, derecho de piso el que tiene que pagar el ecuatoriano, afuera también de la lista de convocados. El posible once, dependiendo de la evolución de Aquino, atención, si Aquino está bien, el once es el mismo, Nahuel Guzmán, Luis Rodríguez y Jesús Dueña por los costados, línea de tres con Hugo Ayala, Carlos Salcedo y Guido Pizarro, si es que está Javier Aquino, si no juega Francisco Mesa, en el medio el Conde junto a Carioca, Leo Fernández, Julián Quiñones y André Pierre Guignac, en caso de que no esté el oaxaqueño, juega Francisco Mesa en la central y Guido Pizarro pasa al medio campo. La información de Tigres, que ya se quedará concentrado mañana después del entrenamiento para enfrentar a Rayados el sábado 21 horas en el BBVA.